No es solo que mientan, que desgraciadamente en el Partido Popular lo estamos viendo muy habitualmente, sino que mienten con la tranquilidad de creerse impunes. Lo que más escandaliza de este asunto, como de otros asuntos que han salpicado regularmente al Partido Popular, es que no solo mienten, no solo engañan, no solo roban, no solo defraudan, sino que encima se sienten impunes y salen con toda la arrogancia del mundo sabiendo que hay un montón de gente que se deja todos los ahorros familiares para poder tener un máster como esto, que hay gente estudiando y trabajando al mismo tiempo para poderse pagar esos estudios. O sea, le faltan el respeto a millones de ciudadanos que tienen que hacer grandes esfuerzos para conseguir sus estudios, para darle un porvenir mejor a sus hijos, y esta gente hace lo que les da la gana, mienten, estafan y encima se creen impunes. Porque evidentemente un cargo público con un escándalo de este tipo en un país europeo con una democracia consolidada hubiera dimitido inmediatamente. Yo recuerdo que hace poco hubo casos, creo que fue en Alemania, de alguna ministra que se le había encontrado que en su currículum había puesto alguna cosa que no era cierta y dimitió inmediatamente. Y en cambio al Partido Popular le van saliendo casos de corrupción, le van saliendo mentiras, le van saliendo fraudes y aquí no dimite nadie. Y eso no se puede aceptar.